Nuestro éxito es la felicidad que tenemos a la enseñanza correcta. Yo creo que sobre todo hemos sido muy inteligentes y muy cautos de no seguir unas modas pasajeras. Nosotros siempre hemos entendido cuál es la mejor manera de emprender el idioma por medio de una buena comunicación. Siempre hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que nuestros profesores siempre estaban mejor formados posibles para dar las mejores clases posibles. Obviamente en los últimos años la tecnología ha sido un gran elemento. No creo que alguien pueda aprender solo por tecnología, siempre hace falta un profesor, pero hay que aprovechar todas las cosas que la tecnología nos puede brindar. Tenemos proyectores digitales en todas nuestras clases, lo cual nos conecta al Internet y da a los alumnos y al profesor un sinfín de contenidos que ellos pueden utilizar, entender y practicar. Live soft, love English.